Categoría Producto Periodístico Mejor Crónica o Reportaje La Salsa Capitalina Universidad de La Sabana Para mí la salsa es una tradición Movimiento, sabor Es toda la calentura que llevamos dentro de los latinos Mejor Crónica o Reportaje La Sonrisa de Los Ángeles Universidad de La Sabana Nos encontramos en la Fundación PEL Sonrisas Especiales ubicado en el sector Flores de la vereda Oaxaca en Chía, Cundinamarca Mostraremos el proceso terapéutico que siguen los niños con enfermedades huérfanas La forma en que sus familias han vivido esta situación y la labor de todos los profesionales que día a día trabajan para mejorar la calidad de vida de los niños Considerado como uno de los pueblos más lindos de Boyacá, se encuentra ubicado en la provincia de Sugamoxi, a más de 90 kilómetros de Tunga y 220 kilómetros de la capital del país. Al llegar al municipio se pueden deleitar con los productos gastronómicos de la región una carpa en el costado sur de la plaza agrupa Génovas, habas, maíz tostado, cábanos y el queso cabeza Liliana Larcón vende estos productos hace más de dos años Esto toca pagar cada salida, toca pagar en la alcaldía para poder salir O sea, toca pagar para armar las carpas y para que le dejen a uno pues Sábado, domingo, si se pido, le va a un muy bien desde que venga el turismo Música 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 Música